Para la música, para la música, para la música ¿Necesitas algo? ¿Una mujer? ¿Sí? ¿Dos mujeres? ¿Cuatro, tres mujeres? ¿Más mujeres? ¿Del público? ¿Quién es? ¿A quién necesitas? ¿Ya la tienes a la vista? Dile que te la traiga ¿Ahí ya? ¿Ahí ya? Tráiganla, tráiganla, tráiganla para acá Tráiganla para acá, órale ¿De qué se trata eso? Miren, a mí me pidieron participaremos de qué se trata Bien Él dice que quería pasar a conversar, no sé por qué Pero quería pasar ¿Qué onda? ¿Te doy el micrófono? Sí, le voy a pedir matrimonio ¡Abuelo! ¡Puedes escuchar! No podría ser más friki ¡Habla más fuerte! ¡Gracias! ¡Fuero! ¡Fuero Mil! ¡Fuero Mil! ¡Fuero Mil! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!